¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mods ¿De Marvel's Spider-Man? Claro que sí, en esta ocasión comenzamos con Spider-Man de la serie de los 60 Una apariencia que honestamente pensé que iban a agregar más pronto que tarde y honestamente me mamó Estamos en el quinto episodio muchachos, por lo que yo pensaba que ya no iba a haber nuevas apariencias que agregaran Pero cada vez que me meto en estos mods me encuentro con maravillas como esta Que como podrán notar hace referencia a las limitaciones de animación que tenía la serie hace ya casi 60 años Y aún así creo que se ve bonito Miren, a ver, por si se lo preguntan por qué no contaba con las telarañas en el pecho Era prácticamente porque en ese tiempo el presupuesto no era demasiado Así que no podían animar a muchos personajes con todos los detalles que se requerían Y pues obviamente Spider-Man, incluso para los dibujantes de cómics a veces es muy molesto Por toda la cuestión de las telarañas del traje Pero aún así creo que si ya se volvió un clásico Este es el Spider-Man de los memes, el sabroso al que le da cáncer Cada vez que dices alguna babosada que da cringe, no lo sé Y se ve muy bonito, es muy estético obviamente con la tecnología de self-shining Con una apariencia caricaturesca en 3D que honestamente le pinta bastante bien A ver, sin duda si entro entre los tops, creo que los mejores trajes que han hecho para todo En cuanto a mods de Marvel's Spider-Man, sin duda alguna han sido los que hacen referencia a alguna serie Y lo hemos visto constantemente, entre Spectacular Spider-Man, Unlimited Al rato vamos a ver otro que también está muy bueno Bueno, al menos la gente que se está poniendo a trabajar en esto La comunidad realmente le ha echado huevitos Y vean esta preciosura O sea, los colores van muy acordes Un rojo un poquito opaco Se ve muy bien, vaya O sea, dale, otra peleita Ya llegamos a bailar Soy un hombre caballeroso ¿Me permiten, por favor, putearlos? A ver, es un hombre de los 60, güey Entonces, este Spider-Man debe ser muy educado No sé si soy el único, pero siempre que veía la serie Pensaba que era un señor de edad avanzada, güey O sea, no me imaginaba que era un adolescente Que apenas había conseguido sus poderes Sino ya un señor como de unos 40 años Oh, yes, yes, criminals También las voces que tenía Spider-Man en español latino De los 80 para atrás Eran de un señor ya maduro O sea, que sentías que más bien te iba a regañar En vez de soltarte chistes cuando estuviera peleando Eso me hizo pensar en varias ocasiones Que estaba muy fuera de contexto La personalidad del personaje Con lo que estabas viendo en pantalla O lo que decían los diálogos Una buena patadita Está perfecto este mod Creo que la parte más destacable es la máscara Que es la que sin duda hace todo el trabajo Para que lo veas perfectamente como el de la serie Terminamos de bailar, chicos Recomendado Recomendado, papu 10 de 10, emamo Ay, no No, 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 no A ver Ok Descargué este Porque pensé que se iba a ver más bonito Pero se ve Ay, se ve bien cagado Es una versión Lego, chicos Pero creo que no encontraron la forma De importarlo O no lo sé Igual no se pudo adaptar Obviamente por el tamaño del personaje Y las texturas están bien Si parece Que es un Lego Vaya Y obviamente Se tiene la apariencia De los juegos de Lego O sea, eso no está nada mal Pero me da la impresión De que es un Playmobil Aparte de un Playmobil Que es de esos Lego chafas Que compras en el Tianguis Güey Y eso siento que le quitan mucho la gracia La parte de la cabeza está bien trabajada Pero es que neta Las patas están muy largas Quizás si el torso estuviera un poco más Más estirado Pues te lo acepto A ver, vamos a ver cómo se ve en combate Es que siento que se ve muy chistoso Es que vean sus patotas Güey A ver, se ve chido Como lanzan las telarañas Me recuerda mucho a los stop motions Que veía hace como 10 años De Lego Spider-Man Y cuando da las volterías Es que está bien patón Se ve hasta alto O sea, me lo imagino más alto Que la versión base Ay, casi me dan Lo de jugar en la dificultad más alta Nunca ha sido lo mío Pero, pero, pégale Báilale Mira Buena Te presento al piso Ay, no A ver Ahí está A ver, pues Banda, la versión Lego ¿Qué quieren que les diga? Creo que este es top de los peores De los peores que he visto Ay, algún día hay que armar un top de lo peor también Creo que estaría divertido No, pero este sí De plano No, no más no No lo descarguen Ok, este Tengo sentimientos encontrados A ver Spider-Man Friend or Foe El juego de 2007 Uta, ya tiene también sus 15 años En el cual Es una especie de crossover extraño Ah, por cierto Este viene también incluido con un otro mod Que es de nuevas animaciones de balanceo Ahí las van a ver alrededor de De este de Spider-Man Friend or Foe Para que vean más o menos la diferencia Pero bueno Este título ya viejísimo Para la Xbox 360 Salió para Play 2 Para PC Para Wii Por algún motivo no salió para Play 3 Y te permitía jugar con enemigos de Spider-Man El Doctor Octopus El Duende Verde Prácticamente era un tributo que aprovechaba El mame que había sido Spider-Man 3 Está muy inspirado en la trilogía de Sam Raimi Y obviamente pues el traje como podrán ver Tiene características enteramente de esa trilogía Pero con unos colores más vívidos De hecho, por ejemplo Las telarañas plateadas se notan muchísimo más Y... ¡Uy, hijo! El rojo también es más vívido Y el azul no tiene tantas sombras Pero se ve bonito Hay una versión con el traje negro que Dato curioso En el videojuego de Friend or Foe El Black Suit No tiene la araña Que debería tener Porque recuerden que Tenía las patas dobladas En Spider-Man 3 Y no Nada más es el mismo traje Pero coloreado de Como de un azul oscuro Este mod Curiosamente arregla eso Y si le pone las patas dobladas Que debería de tener Ahí por si quieren descargar la versión simbionte ¡Ay, no me caí! ¡Ay, mamá! Ya ¡Ah, no! Me están dando vueltas Me están llevando de paseo ¡Ay, no! ¡Cámara! Mira Patadita Buena Me siento censurado Como en los 90 Eso Vamos a mandar volando ¡A este! No, no, no No se va a poder No Vamos A volar ¡Uuuh! Hasta la próxima Buenaza, güey Buenaza Qué buen recuerdo De hace 15 años, muchachos A ver ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok Disney Infinity, muchachos Ya tengo un video Curiosamente hablando de De este videojuego Que de hecho subí hace unos días Y por si lo quieren checar Puse el mod Porque pensé que se iba a ver bonito De hecho las imágenes Honestamente se veía estético Pero qué pedo con las manos, güey Parece Parece un No, ya ni un Funko Pop Está extrañísimo La cabeza El torso Las patas Todo Está perfectamente equilibrado Pero por algún motivo Los puños Son unas bolitas de arroz, güey No, no sé por qué Vamos a ver cómo se ve en combate Ok, creo que De hecho ya en movimiento Ni siquiera Se nota demasiado el estilo Que tiene Disney Infinity Que es como esta mezcla entre Que quiere ser una película De Disney De Pixar Y entre otras Les comentaba en el video De Disney Infinity Que me gustó muchísimo Lo que hicieron Porque por ejemplo Hay personajes Que son enteramente De películas animadas De Disney Y aún así dices Ah, no mames Si parece que es de Disney Pero no se parece a las películas Está muy curioso Pues a ver Creo que no hay mucho Que comentar en este Vamos a ver cómo se ven las calles Es que bato las manitas Las manitas, güey O sea, lanza las telarañas Bien horribles Según yo en el Infinity No se ve así A ver, alguien que me corrijan Los comentarios Pero Por ejemplo El antebrazo Está muy grande Pero por algún motivo Que no entiendo Las manos Son diminutas Vamos a ver Ah, eso sí Tiene la Tiene la animación De los dedos Sin problema alguno Ahí sí 10 de 10 Bastante bien Ya quedó También saben qué Creo que en los hombros Se ve un poco desbalanceado Y vean ahí cuando camina Parece Está como muy mamado ¿Saben a qué me recuerda? Cuando a Woody En Toy Story 2 Al final Este Andy Le mete mucho relleno En el brazo Y el vato finge Que está mamado Estos ganantes Como que Ah, miren Lo amarré Y no le hice nada Bien Nada mal Alcancé Adón Eh, mocos Vato Buenas tardes El hombre araña A tus servicios Uy Spiderman Lanzó la talaraña Al camión Ni siquiera hizo El contraataque bien Último ya Último ya Ok, chicos Pues la verdad Es un A ver otro Güey, qué pedo Este es pinche Spiderman Nunca latina nada Ya quedó Ya Nada más que decir No vuelvo a descargar esto Oh Ay, muchachos The Sensational Spider-Man El Spiderman de Ben Rayleigh Muchachos Que por si no lo sabían Hubo una época En la que Cuando Peter Parker No sabía si era un clon O si era el verdadero Pues llegó Ben Rayleigh A decirle No te preocupes, papi Que yo tomo tu lugar Y de eso es de lo que trata El Sensational Spider-Man De Ben Rayleigh Fingiendo que es el Verdadero hombre araña Tratando de forjar su camino Fue una etapa en la que Trataron de reiniciar La historia de los cómics Con la intención de Refrescar un poquito Saben que Los cómics en general Tanto Marvel como DC Han luchado por años Con el tener trayectorias De sus personajes Más Más longevos Tan largas Que pues es difícil Para personas que tratan De entrar de primera A los cómics Y pues bueno Fue uno de esos intentos El Sensational Spider-Man Independientemente del fracaso Que fue eso Este traje siempre me ha gustado Me gusta mucho la araña Y los colores Porque se diferencian Muchísimo del clásico Pero cuenta con elementos Muy característicos O sea, vean esto güey O sea, los ojos se mamaron El diseño de la araña De hecho, este Mother Es muy bueno Porque estuve viendo Varios diseños que ha hecho Y también descargué otro Que ya checaremos En un momento más Que me gustó mucho De Super Hero Spider-Man Pero con este Me gusta Y me encantó el azul Siento que Las sombras Le reflejan chingón Obviamente También una característica Importante de este traje Es que tiene Los lanzarredes En la parte externa Normalmente Spider-Man Los traía adentro Pero por algún motivo Una característica Muy frecuente De Ben Rayleigh Es utilizarlos por fuera Porque no tengo idea Igual es para diferenciarlo Igual La versión escarlata Lo mismo No sé por qué Este traje No lo incluyeron De base Creo que es La verdad es icónico En mi opinión Es muy bueno Igual fui la única persona Que tuvo alguna vez Muñequitos de Tianguis Que tenían este diseño Báilale Eso Hay otro que trae La araña negra también Pero personalmente Siento que con el azul Se ven muy piolas Buena Vamos a bailar perro Te invito Te invito al vals Buena Veanlo a los chicos Vean esta preciosura Es cultura Hermosa Sabrosa Ricura Te amo Vale Pues aquí tenemos chicos A el buen Superior Spider-Man Superior Spider-Man El traje negro El primer disfraz Que utilizó en los cómics De su propia serie Honestamente Me gusta mucho La cosa que tiene este Es que Supongo que lo cambiaron Por el otro Que ya saben Que se inspiró Más en el diseño De David Williams Y Alex Ross Más que otra cosa Para evitarse El pedo De Que lo compraran Con el clásico Y para que se notara Que era otro Spider-Man Porque este Honestamente O sea Es un traje Que si es diferente Por ejemplo Tenía unas Como unas uñas Raras Que parecían garras Y por ejemplo En el brazo El hombro No conecta Con los guantes Aparte del color rojo Entonces Eso es un diferenciador Obviamente También los ojos Son diferentes Sin embargo Pues Tengo la idea De que trataron De buscar algo Más característico Para que la etapa De superior Spider-Man Se viera más marcada Lo mismo Que pasó Con el sensacional Spider-Man Y por eso Desecharon este disfraz Aún así Creo que todo el mundo Lo recuerda Y en mi opinión Es de mis favoritos De hecho Yo apostaría Sin dudarlo A que se inspiraron En este Para el traje De Far From Home El que utiliza al final Porque Vato La mezcla del rojo Y el negro Es preciosa Este rojo Más anaranjoso Me gusta mucho Y muchachos El estelar De la noche El estelar Spider-Man De Animated Series Me parece que es Del mismo sujeto Que hizo Spectacular Spider-Man Y Spider-Man Unlimited Y en esta ocasión Debo decirles Que se ultramamó Se mamó No solo porque No hizo este Nada más Sino que agregó Otros dos Que ya veremos Más adelante A ver Mentira Son cuatro Hay una versión Que es como esta Pero con los colores Más opacos ¿Por qué? Porque si vieron La serie de los noventas Habrán dado cuenta De que cuando Spider-Man Estaba por las noches Tenía una apariencia Un poco más rosada ¿Por qué? Porque no le estaba Dando la luz Este es más ideal Para el día Y aquel otro Es para la noche Sin embargo Pues bueno Como es lo mismo No le voy a dar Tanto foco Ya habíamos visto Otro de la serie De los noventas Hace un par de episodios Creo que fue en el Segundo o tercero No recuerdo bien Sin embargo Este si le da Veinte patadas Porque aparte De que tiene El efecto De Cell Shining Las proporciones Son más correctas Con el Spider-Man De la serie De los noventas Todos los personajes Por algún motivo Que nunca me alcancé A comprender Estaban mamadísimos Todos los hombres Estaban mamadísimos Altos Pechugones Tenían unos pechos Pero fuertes Y las mujeres Estaban esculturales De cinturita Nadie sufrió obesidad En ese Nueva York Oigan deben Deben tener El mejor sistema De salud del planeta Los mejores nutriólogos Porque nunca nadie Estaba gordito ahí A diferencia de Spectacular Spider-Man Que ya veíamos Un poquito más De variedad En ese sentido Pero bueno El chiste es que El diseño de este traje Está muy bonito Obviamente pues Basado en En los clásicos De Alex Ross Etc Los ojos De la serie De los noventas Siento que son Muy característicos Porque no hay Dos iguales A diferencia de otras series Como Spectacular Spider-Man O la serie de 2003 La serie de los noventa Tiene una mezcla rara Que entre que son Muy redondos Y triangulares No tengo una forma Rápida de explicarlo Es muy raro Pero en cuanto lo ves Es característico Del personaje Y también cuenta Con unas pequeñas sombras En las partes azules Para que se note Un poquito mejor Cuando se está moviendo Y vean nada más Precioso Vamos a verlo En acción Al señor Traje Baila Así Así Mira Por pene Se pegó En el otro visor Mira Bueno La experiencia Hablando Se dan cuenta De que si este Spider-Man Regresara Digamos En Across the Spider-Verse Y respetaran La edad que tenía Estaba como veinteañero En la serie De los noventa Se supone Que canónicamente Ya debería estar Como cincuentón Para pensar Como que te deja Reflexionando Sobre la edad Que debería de tener Pero bueno Está hermoso Muchachos La alternativa Que nos ofrecen Es Este De Seguramente ya lo Reconocieron chicos La versión del sentido Arácnido Recordarán que cuando Spider-Man Anticipaba peligro Y sonaba el Spider-Senses La pantalla cambiaba De color Tenía como una Como que se ponía En modo negativo Pero algunos colores Se mantenían Regularmente Y Pasaba esto Que Spider-Man Se veía de esta manera No creo ser el único Que llegó a pausar Los DVDs de la serie Para notar mejor Los detalles Porque a mi también Me gustaba como se veía Ese Spider-Man Y a ver Debo decirlo Que a pesar de que En mi opinión Se atura un poco A la vista Se ve precioso O sea yo si Vería esto En Como un traje alternativo De un cómic Es más Que esta sea la versión Negativa real De Spider-Man Me vale ver Obviamente Una característica Que lo destaca Por encima de ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo pensé que ya había Derrotado a todos Un detalle Que tiene este Por encima de otros Son los ojos verdes Con un contorno amarillo Que obviamente Pues Se ve muy bonito La animación buena Para detener autos Esta es mi favorita Spider-Man Spider-Man mamado Obviamente puede levantar Un carro No creo que sea difícil Para él Pero miren Bellísimo muchachos Bellísimo Pero Para finalizar Tenemos El Black Suit De la serie De los 90 Uno de los diseños Más bonitos Que en mi opinión Es de los más fieles Que hemos visto A los primeros cómics De Spider-Man Con el traje Con el traje simbionte Y Vanda ¿Qué les digo? El diseño de la araña Siempre me gustó mucho Nunca me encantó Hay una parte En el frente Donde una de las patas Se ve extraña En la serie No sé por qué Pero nunca me gustó Como que no entendía Si era una separación O si La pata estaba como Dividida del cuerpo No sé cómo explicarlo Pero bueno El chiste es que Aquí podemos verlo De una forma Vean nada más eso Es que vean nada más eso A ver Si algún día Quiero hacer un top De mods La neta Yo creo que Ya hasta tendría que Poner un top Por separado De trajes simbiontes Porque es que La cantidad de cosas Bárbaras Que nos hemos encontrado Chicos No tiene madre Vean ese movimiento No soy una verga Una pinche pistola Nadie me puede detener ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Déjame! Ajá 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 Ya Perdón Este Es que me partieron La madre Perdón chicos Perdí Pero bueno Quería mostrarles Cómo se ve Veanlo O sea Muy Muy estética Como dicen los chavos No, ya fuera de mamada La verdad es que Es muy estético Se ve Se ve precioso Ahorita pues obviamente Lo puse de noche Porque siento que destaca mejor Como que traje negro de día Yo no me llevo tan bien Además siento que a diferencia De por ejemplo El de Spider-Man 3 Que obviamente como en la película Cuenta con unos colores Muy apagados Pues dificulta Notarlo dentro del escenario Aquí afortunadamente Este con el efecto cell chaining Pues tiene unos reflejos preciosos Que te permite diferenciarlo Bastante bien del resto del escenario Y creo que un detalle muy bueno Son las sombras Porque obviamente A pesar de que es un traje negro Sabemos que tiene los contornos azules Ojalá este vato En algún momento se le prenda A ser uno de Venom Porque no sé ustedes Pero a mí el diseño de Venom De la serie de los 90 Siempre me gustó mucho No sé que traía Porque traía Tenía partes azules Y unas como rosas Rojas No sé como que Siento que estaba bueno Podría adaptarlo yo Para un buen mod Que no ven que soy La versión malvada De Spider-Man Que no vieron la serie No tuvieron fragancia O que pedo wey A ver No sé si soy yo Pero creo que desde Hace un par de horas Que estoy grabando esto Algunos de los De los secuaces Me están apareciendo con Que pedo Me están saliendo con Voces en Español En España What the fuck Bien bonito Y a ver Hay muchos Muchos Black Suit En Nexus Mod Demasiados Ya perdí la cuenta De hecho Creo que De los disfraces Que he tratado de descargar Ya el que siempre trato De evitar es este Ya lo repitieron demasiado Hay muchos estilos Algunos Convierten el traje avanzado En traje simbionte Hay variaciones Muy buenas Creo que Han jugado bastante bien Con el concepto Pero pocas Me llegan a llamar la atención Y este La verdad Es que Se lo volaron Lo que fue este Y el de espectáculo El Spider-Man Creo que son De los simbiontes Más bellos Que hemos visto Ahora vamos a ver Cómo Derrota A un par de criminales Más Vamos a bailar Un poco ¡Qué pachotes! ¡Uy! Me sacaron volando Ojo, ojo Cuidado, cuidado A ver Siempre tengo pedos Para esquivar Las balas De los carros No tengo la menor idea De por qué Ahí ya quedó ¡Ejo! ¡Cámara, güey! Pongan música moderna A ver Ah, ya Otra animación Por fin Por fin Creo que el detalle De los 60 frames Hace que se vea Aún más precioso Cosa que jamás Vamos a ver En la serie De los 90 Obviamente Ahí viene más Y el camión Siempre llega un camión ¿No? Ahí está Ahora sí, papis Vamos Vamos a jugar ¿You wanna play? ¡Ay! De los grandotes ¿Cómo me cagan esos? ¡Ay, ya! Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, estúpido! ¡Uy! Baila, baila, baila ¡Eso! No se sabe el vals Del hombre araña, güey Ese güey quedó raro ¿No? Bueno ¿Quién soy yo Para juzgar los gráficos De este juego? Y ¡Ay! ¡No quedó una más! ¡Ay! Pensé que ya Ya, listo Lo lo hagamos Muchachos Pues Dejamos hasta aquí Esta parte Son todos los trajes Que pude descargar En esta ocasión Recuerden que si tienen Alguna propuesta Pueden dejarla Acá abajo en los comentarios O etiquetarme en Twitter Me ha servido muchísimo De hecho muchos Me compartieron Este de la serie De los 90 Que honestamente Me sirvió bastante Pueden seguirme en Twitch Hago tres misiones De lunes a viernes De 7 a 11 de la noche Ahí para Que se divirtan Un retito conmigo Si quieren platicar Si quieren sacar sus penas Yo qué sé, güey Ahí yo ando para Escucharlo, leer Lo que me quieran decir Eh, sin más dilación Por el momento Pues nos retiramos Espero les haya gustado La quinta parte De los mods Y banda Descarguen Descarguen Los de la serie De los 90 Porque Genuinamente Se mamó Este tipo ¡Oh! ¡Ya romperé los huesos! ¡Por fin una pelea de verdad! ¡Vamos!